Bendita las madres, bendito su vientre Que con dolor profundo traen hijos al mundo Descarrando sus entrañas, hiriendose en el alma Intentando a la muerte, segundo por segundo Bendita las madres, que con ternura al niño Entregan su cariño, tan puro y verdadero Meciéndolo en sus brazos, volviéndolo a besos Dándole por pedazos el corazón entero Para todas las madrecitas, festejando hoy, mañana y siempre Porque son la bendición divina para ti, mamá peruana El amor de madre es lo más sublime Que nada lo iguala y que nada lo supera Porque hasta Cristo para venir al mundo Pasan más Dios que nunca quiso tener su madre De lo poquito que explico, tan solo quiero aclarar Que hay hijos desobedientes que a su madre se llorar Pero la madre es tan buena, todo se hace perdonar Si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal Para todas las mamitas, mañana, en su día Para ti, madrecita linda De lo poquito que explico, tan solo quiero aclarar Que hay hijos desobedientes que a su madre se llorar Pero la madre es tan buena, todo se hace perdonar Si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal Que hay hijos desobedientes que a su madre se llorar